hola bienvenidos pues con la novedad de que anoche peleo el boxeador que live y ganó como ya se esperaba pero la novedad fue de que le ganó a otro hombre entonces anoche la semifinal de boxeo femenil de los 66 kilos si no me equivoco fue disputada entre dos hombres si lo dudas te invito a que vayas a este youtube y por ejemplo abras claro sports o el servicio que tú quieras y veas la pelea para que veas que eran dos hombres y si aún lo dudas bueno pues ya no se puede hacer nada entonces que live avanza y va a pelear el oro en su siguiente lucha de boxeo y pues así las cosas que le vamos a hacer estamos en otros tiempos tengas buen día tarde o noche nos vemos en el siguiente espacio